Barcelona se vuelve a convertir en la capital mundial de la tecnología móvil. Por supuesto, los separatistas aprovecharon esta situación para intentar atacar a la corona real y destrozar la buena imagen internacional que posee el rey Felipe VI. Pero esto no es lo escandaloso. Lo escandaloso es que lo que vais a ver a continuación lo permitió hacer Ada Colau y la Guardia Urbana de Cataluña durante más de una hora. Atentos porque vais a alucinar. La Asamblea Nacional Catalana convocó a cerca de 200 personas, según cifras de la Guardia Urbana, este domingo por la tarde para hacer una gran pitada en contra de la presencia del rey en Barcelona, en motivo del Congreso Mundial de Telefonía. La protesta ha consistido en proyectar la cara del rey boca abajo en una de las torres venecianas, mientras que en la otra han mostrado el mensaje ni de rey ni de corona. Durante casi una hora los concentrados han silbado en contra de Felipe VI, que se encontraba en la cena previa al Congreso de Telefonía, a pocos metros de la concentración. Asimismo, durante la acción también se han quemado imágenes de Felipe VI bajo el grito, Cataluña no tiene rey. Desde 2018 quemar fotografías del rey no es delito, pero quemar objetos en la vía pública sí lo es, ensuciar las calles con cenizas o restos de hoguera también lo es, y sobre todo proyectar cualquier imagen sobre un edificio o monumento de una ciudad es un delito contra el patrimonio. ¿Pero qué hizo la Guardia Urbana? Mirad, ¿qué hizo Ada Colau? Permitir esa manifestación a sabiendas de las consecuencias que puede tener para todo el país y, por supuesto, estaría aplaudiendo en su casa. Y sí, digo en su casa porque tanto el presidente de la Generalidad de Cataluña como la alcaldesa de la ciudad donde se celebra el Congreso han dado plantón al rey Felipe VI estoy a Pedro Sánchez, aunque estamos seguros que a este último no le habrían dado plantón. Un show totalmente orquestado contra la corona real y contra todos los españoles que creen en su institución y el símbolo que representan. Y es que una cosa es hacer una pitada como las que recibe Pedro Sánchez cada semana. Y otra cosa es tener un proyector profesional, me gustaría pensar que no es del ayuntamiento, que permita proyectar con esa calidad en un monumento de más de seis pisos de altura y quemar papeles y otros elementos por la calle, es decir, cometer delitos. Pero parece que los separatistas no se frenan en cruzar todos los límites porque saben que hay un gobierno que les apoya y les da todos los mecanismos para seguir expandiendo su doctrina. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Suscríbete al canal!